...político importante y me parece que sí, que es el principal rival político, ¿no? No aparece una tercera fuerza. No aparece. Está como planteada la elección en términos de si volvemos al pasado, si vuelve Cristina, si vuelve De Vido y muchos de los que están presos, que no estarían presos si no hubiera hecho un cambio el pueblo argentino. A ver, López no hubiera tirado el bolso con plata en el convento si no había un cambio de gobierno. Me parece que está planteado en esos términos. ¿Y le preocupa que pueda volver Cristina a gobernar la Argentina? Más que preocuparme, me parece que sería un retroceso, ¿no? Pero bueno, también nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Eso es lo que está faltando, ¿no? Perdón, Lucía. En el gobierno, en estas reuniones que han mantenido, ¿escuchó alguna autocrítica por parte de los principales funcionarios del propio presidente? No solo en cuanto a las medidas económicas con las cuales, o metas con las que no cumplieron, en lo político. Sí, de muchos funcionarios. De muchos funcionarios. Sí, me parece que falta un poco de política. ¿Qué significa que falte política? Bueno, esto, percepciones también. Porque los radicales, muchos dicen en off que no había política porque, por ejemplo, no les atendían el teléfono, no los invitaban a la Rosada a debatir medidas. Bueno, eso no pasó nunca. Y siempre que le ha tocado a Alfredo Cornejo, a mí, plantear temas, fuimos escuchados. A veces se han hecho las cosas, a veces no, pero bueno, tampoco te vas a cortar las venas. Claro. Sí, me parece que en una situación como puntual, que había que abordar, que ya lo venía planteando el gobierno, nosotros también, y me parece que eso, ¿no? Y se va a anunciar un conjunto de medidas que yo creo que tienen que servir para reactivar, para salir de la trampa mortal que es inflación con recesión. Totalmente. De trampa mortal, porque, a ver, la crisis cambiaría, se podía haber llevado puesto al gobierno. La trampa mortal esta de inflación con recesión también, así que, ojo, por eso. Y eso tiene que ver con la economía real, eso tiene que ver con las medidas que se están por tomar, que se van a anunciar, tiene que ver con la gente que está mal, ¿no es cierto? Entonces, gente que ha perdido el trabajo, que de pronto no iba a un comedor, que tiene que ir a un comedor, o que tiene que recibir asistencia alimentaria, clase media, que era clase media y bajó a ser pobre. Entonces, bueno, que esa es la agenda, ¿no? Y yo creo que en eso hay racionalidad en cuanto a que la agenda actual es esa concretamente, ¿no? Morales, ¿el radicalismo tiene ganas de que Macri abra la fórmula presidencial y pelear por la vicepresidencia? Mira, ese, porque, viste, después que los radicales lo que hacemos es buscar cargos, ¿viste? Sí, y no me parece que sea prioritario eso, me parece que los temas son estos, inclusive lo acordamos la semana pasada, hablemos después de fines de mayo, de los temas fórmula y candidaturas, porque después junio es como el mes donde ya hay que tomar esas definiciones. Me parece que la prioridad es esta, ¿no? Así que, ahí estamos. Vení, Lucía, un segundo, porque quiero compartir con todos esta novedad judicial que hay en la República Argentina. Saben que Cristina quiere volver a Cuba, lo hizo hace poquitos días, va a ser por 10 días, o por lo menos...